El bautismo es el regalo más hermoso, es la fe que se nos da a través de este sacramento. El bautismo nos hace hijos de Dios, nos hace hijos de la Iglesia, nos hace a todos hermanos en la misma fe. Es como una puerta de entrada que se nos abre para que entremos a vivir la vida de la gracia, la vida de Dios, la vida de santidad, la vida de la Iglesia. Y desde el bautismo se abren posibilidades infinitas para que el ser humano viva íntegro y para que las relaciones humanas sean plenas. Por eso es importante, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, que valoremos nuestra vida de hijos de Dios y de hijos de la Iglesia. Y tenemos que seguir tomando con responsabilidad todos, todos los protocolos de salud que nos recomiendan. Nosotros como Iglesia, con mayor razón, porque nosotros amamos la vida, amamos la familia, porque en la familia nosotros recibimos los valores, los principios, la formación, la fe. Entonces tenemos que seguir cuidando nuestra salud, seguir cuidando nuestra vida y seguir cuidando la salud y la vida de nuestras familias. Pidámosle al Señor que valoremos, valoremos este sacramento y que seamos dignos de pertenecer a tan gran rebaño que es la Iglesia de Jesús por este sacramento del bautismo. ¡Gracias!